No me hace del alma Ayer pa' negras pa' le juzga' a ser, a ser, a ser Se mojaba cuérenda becera' y justa' pa' la sientre' a ser Se mojé muy cansada' y arrepentía' a los ajúma' a ver Maravendo y co'hija' ese yupe' añe' consola'o Porque al fin acaba una remedia' ve'y manere'n que po' cué' Amga' se'l te'cena' güero' y a se'gui' talve' sué' ya po' Pero ya hoy como año arrepentí' a los ajúma' a ver Muy arrepentido ayer procura' estar hoy ve' a San Javí' La lejico' a ibi' la flor del engaño' la cae' a yucú Ya, 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 pu' tardé' hoy temprano' nemo' ingo' a ser Te yo, pu' a ser, nemo' y queja' güe' con se'l mora' y juu' Te yo, pu' a ser, nemo' y queja' un año' ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdas unidad que el día tarde nos encontramos juntos los dos Septiembre 9 era ese día, bellas al hombro nos dio el amor Cantando triste y abandonado quedó tirado mi corazón Y un día jueves yo te decía Adiós mi amada yo ya me voy Y yo que tanto te adoraba Hoy mi amada se me acabó Esos tus labios, tus dulces besos y tu mirada se me perdió ¿Por qué pensaste de mí, mi vida, dejarme herido mi corazón? Todas las hojas, todas las flores Con mi cariño se he marchito Igual no pierdo la esperanza, quizá algún día tú volverás De mi memoria, bellas sonidas, nunca tu nombre se borrará Para mostrarte como te quiero, como te adoro mi resedad Aunque partiste ya de mi lado Dios y la Virgen me cuidarán Para el mar es, semana un cabo Para el mar es, semana un cabo Hombre, aquí vemos Sí, soy el amor Así suena, chicos birthami, sobre mí Cada vez Todos los pulmones Esos acá Todas las sueñas Todas las sueñanas Con sus llamas Todos los pulmones Son en su herva Esas en su mamá Caballo, adiós, maureli, suiva, día de visita, cuñareca Roñe, re, rollo, llueva, neipo, y causa, pe, lluya Para ti, cuiza, ajo, 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 ajo San Antonio, adiós, maureli, suificador, ajo, 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 ajo Hoy es San Blas, el 3 de febrero, cámbala, no miro, sembal. Con agua y acoya, opa, pamamba, epa, peba, pepe, yemi. Daje sabén, guise, ajé, cava, tu y más guareba, diversión, mi. Música Naje en tu beico, cu serenata, o moñe, eva, cuñata, ahí. E iban verso en su ventana, e pú a mí, todo lo que es a mí. Amo que se ino, y poco de taco, apetente de esta guacuta. Peba quebranto de un poeta, o ni un día de farra el mar. Música Música Que se apensaron, señores, y lleve, pega, nieve. Taro, voy a seguir, la olla, poa, después se dejé. Voy a ir de pico, nieve, así, ve, más se hay corta. Neña, ñi, te pa, neve, así, pasé de comer. Música Causa, ñi, te pa, neve, así, ve, así, ve, así, ve, así, ve, así, ve, así, ve. Música Causa, ñi, te re, ñi, andere, ya, no, pe, ya, hay, pua. Peisa, ya, ve, como, ame, y me, ya, ye, yu, pu. A su pie, tengo, la, me desprecio, una, remedia, y. Na, muengo, gui, se, ma, y cueva, ne, kuno, pu. Música Música Y paja, mare, jen, ru, se, yu, ru, y pu, la, que. Música Y cato, ma, me, tu, ve, y, a, a, tamaja Y por, a, ver, o, que, ya, de, pu, y, a, jaité Que, ta, y, te, mas, e, que, de, co, a, le, pu, ca Que, ta, y, te, hui, mas, a, que, i, nero, no, me, se, mo, engo O, ñandú, se, cor, a, zo, na, da, e, no, se, de, que Destorba, se, de, co, ve, se, a, ye, ene, bo, po, si Ni, ña, ña, mi, se, de, co, na, ni, a, y, se, de, sabre Música Y por, a, ver, o, que, ya, de, y, co, ja, guapiro, te E, ca, ta, tam, a, mo, y, te, poniente De, mo, pu, ru Amo, a, mi, o, se, tu, a, mi, se, de, sabre O, mo, a, fe, o, se, mano A, mo, in, e, ba, a, y, te Se, a, mo, min, de, este O, so, a, mo, a, se, preto A, mo, a, fe, o, se, mi, engo A, que, yo, pu, mi A, de, pe, na, os, a, pu, mi Se, a, mo, ca, mo, pu, mi Música 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 Da, jo, qui, no, voy a, en, a, el, juban de, ya Música 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 Cojana y su peja es, ese corazón baño que va Apevente nata es, con cura que imbu que mime Tobe la vera y termine, toro y cojo que ve Ay, vueltito molleré, maquabú, amora y jube Ay, vueltito molleré, maquabú, amora y termine Oye Llepeo, comase, ay me javi, llepeo, topama, hoja y jube Ceja, arobo, ape, ay me va, azufri, pantero, ma Tu paja y supe ayer ule, da suerte, te bupeo, ay cojare Se entera, se hace puja, por a mil años, me lo iba a la gente Te cuida a mi que se ve que se va Tal vez hoy menera ya nace, la sed destino peiza guarante Y gusto, uva, ambo, azufri, jaupe, y saico, aña, costumbrá Ajá y humi va, siempre ñaña, la sed de lleno a nace, cambiane Abamba, escorcea, aguantante, enlace, por cima, la gente Y ve, ve, cuida a mi que se ve que se va Perroica, tumba, cojero y temba Ey, pola, oike, miñacame Y mando, aroico, minja, duele, peteya, petoye A con to la voce, ule, tamo, y mi coce, y va, ari Ando, uve, hija, e pe que se, pe cuida a mi que se ve que se Pe cuida a mi que se ve que se Ítete La ella pegó a la mía, cosa pura que yo nací Y por él me aguareba, que salga guayá por él Daje sabido y supe, hasta se moñebo eva Amo que o uveta, se añe a gui mojo batue Hoy me dan mi bombera, la ego y copo una veta Va a vivir con aniceta, y se comor y agumí Beba a la negra y voy, porque en la ja y desondra La ella castúa al contra, hoy consente de vivir Aeco no hay cuase, imba e beso en moro y juu O cañeco se poje iwi, o poipi huijajó De la ella corazón, ay cuasemba e cuepa Nibu y pico se me acerta, hace gente sajón La ella hoja ahora, nace de un humo a deima Upe bareico y se letra, supe huara a escribir Era por no amo ir, supe ajero a la ella Bo huipo una baja eiza, pero y causa oñegundí En el sudo, no hay cuaseo Al sudo, no hay cuaseo Al sudo, no hay cuaseo Música 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 La perre y yo tengo sed, la esperanza ande del ruido Y canto y me sigo raro, de paciencia se decre O si no hay conocerte, de rego y se te detuvo Si año miente más sufrido, hasta la noche te bebe La perre y yo tengo sed, la esperanza ande del ruido A mi me, me pone una topada, o paro que a reparar Mamá movendo lo que sale, se vio, vio de in A esa garrape de infrito mal A opeu y a se aja, ayer es peiza o cu pere Ama yo me llevo por eres, a ni un mi a ningo na topa Ayer pepe, ningo a sapuca, a ni ande roga cu mi hupe Amo acá, o te salpe, o pelle y con mi hupe Amo acá, o te salpe, o te salpe, o te salpe A mi me, me gana, o te salpe, o te salpe A mi me, me sube A la calle, ningo se gote, a yo, ye iu, a la roca tome Amo acá, o te salpe, o te salpe, o te salpe O te salpe, o te salpe, o te salpe, o te salpe No te leí a ver Upe y cereya gui besa Tu pa me añe po mo hija Andere gente ayer ure Y de nere mo' guapo y huire ya po' va a seré que Dere co' mamá con un cume, cu' pe' seré co' yare Da' we' a yete ningóñe' me rogacue' mi huipe A este ba' un mi ca' huipe, a yete sabacue' sa'ño Se fue a mi an' a go' y cu' y dere' que se camba' a mi Pa' mi mon' de la memoria y cu' y be' amara' ese be' Pa' mi mon' de la memoria y cu' y be' amara' ese be' Sa'í vote mu' un pero' de l'almostr cette ville Sa'í vote mu' un pero' de l'almostrase Te indévere yo mi jaguar Seguro que mumbelera y mera Deje que coare comando a Opa, santo, te amo en el coi Arrogares, yumite, jajua 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo